oficiales. Amigos, les doy las gracias por sintonizar nuestro programa. No saben cuánto apreciamos su apoyo. Mañana estaré de regreso y los espero entonces. Mañana en Euromax. ¿Ha visto algo igual? ¿Prentas de ropa que miden las corrientes cerebrales y cambian de color según la actividad mental? ¿O los mira fijamente? En la moda interactiva la ropa se combina con inteligencia artificial. Mañana en Euromax. ya. Gracias por ver el video.